El, 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 el team que ha marcado su propio estilo, su propio estilo Team Arte Music de, 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 de Ciudad Guayana, de Ciudad Guayana Y les habla Fernando Abache, y, 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 Team Arte Music de Ciudad Guayana Lo más perfecto y completo, presentamos el espectáculo exclusivo de DJ Darwin Fui a la discoteca, a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, cause where I'm from, sometimes you need some Me tomé mi trago, y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no Ella se volvió, con una sonrisa, tengo que bailar con esta muñequita El DJ puso brinca, y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Ahí están, ahí están, se la llevó el tiburón y el tiburón No pares, sigue, sigue Sigue, 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 no pares Ok tanto, encontré otra chica que estaba mejor Bailamos, tres perengues de corrido y gozamos Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos She look good, so we cross a light on my girl from the hood Ella preguntó si tenía novia y yo dije no Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo, oh, tú no eres casado Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oh my god, ese tiburón es fácil Yo pensé que no sabía que es proyecto uno de la Ahí está, ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Luis Mario García Creador de él Creador de él Creador de él In Arte Music Creador de él Creador de él Un poquito más suave Un poquito más suave Un poquito más suave Un poquito más suave Guave, 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 guave El secreto es Estás escuchando Un mix que va directo a tus sentidos Producciones Star Music Producciones Richard Coa En la disco yo me la encontré Me miraba y me la acerqué Yo le dije vamos a bailar Y a la pista me la fui a llevar I can't get you out of my mind I can't get you out of my mind ¿Qué da tienes? Yo le pregunté Tengo quince Dijo y me asusté Es que preso Puedo ya acabar No es mi culpa Que tan buena es la Hum hum, yeah, yeah Hum hum, yeah, yeah I can get you out of my mind I can't 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 get you out of my mind Yo no sé qué hacer, voy brotando gotas de sudor Dios mío, qué calor Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado Let's go Ding, arte, music, de Ciudad Guayana Ding, arte, music, de Ciudad Guayana Luis Año García, el máximo creador Merengue, hip hop, back again, con el mágico Magic One M-A-G-I-C-G-U-A-N, música caliente Proyecto 1, 2, 3, vamos a brincar otra vez Mucho éxito, ladies won't let me go En Puerto Rico, Ecuador, en México Y mi país, qué país, este domingo tan lindo Nací en Nueva York, pero no me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Tito para cruzar el puente No necesito Julio para ir a la iglesia Nelson, ¿qué chick do you wanna get? Eso, Eric, Johnny Las quiero todas, está pegado Porque la música está de moda Los hombres con el M-A-G-I-C-G-U-A-N Magic One y Proyecto 1 está pegao Está pegao Está pegao Está pegao Está pegao Yo sé que te gustó, te gustó Está pegao Está pegao Está pegao Está pegao Está pegao Está pegao Yo sé que te gustó, te gustó Proyecto 1, fuego, humo Dale jugo, en España dicen sumo Con las manos todo el mundo Magic One es el mejor punto En otras palabras, we got the whole package A dance, dance, dance that'll take away your package Chicas con mini faldas y tights En Florida, Washington, D.C. y Washington Heights Y en Colombia ¿A dónde Colombia? Colombia, la música se baila porque es una bomba Que se oye cada hora La única cosa que quiero es Roma y muerta Algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face Now to escuch los hombres con el Mujeres con el Magic One y Proyecto Uno Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Ay, que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Ay, que te gustó Te gustó Let's go Este, 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 este Está mezclando El Asesino El Asesino DJ Dark Blue DJ Jai, Darwin. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho, dieciséis. Come on. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho y ocho, dieciséis. Diferentes chicas en una semana, siete dominicanas, cuatro cubanas, un par de peruanas y una panameña, otra fotoriqueña y una de pensoviña. Got chicks, butterflies, and nine twos. You know I raise my stock now with the nine trade. Continuamos la fiesta, mucho servicio, mucha cerveza. Tengo candela, tú tienes una vela, si me das una galleta. Te doy una vela, si me quiero casar. Vuelve a Venezuela, cuatrocientos cuarenta veces con guerra. Luis Juan, you know it's on. Macho, 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 remember the song, los hombros con el... Mujeres con el... Magic One y Proyecto Uno está pegado. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Dame la oportunidad de quererte una vez más Déjame enseñarte cómo se acumula el verbo amar Eres todo para mí y no te quiero perder Es que tú no ves, me vas a enloquecer Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Veinticinco horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te da la gana Arte Music De Ciudad Guayana Arte Music De Ciudad Guayana Everybody, everybody Everybody, everybody Everybody, everybody Ay, esta noche te quiero olvidar Pues ya tu amor no quiero recordar Ya me cansé de ser tratado así De que siempre te rieces de mi Dejame ir Dejame ir Dejame ir A decir que te quiero Yo me te quiero Porque solo causaste gran dolor Esta noche no quiero pensar más en ti Bailaré con todas las chicas de aquí Con todo el mundo, con todo el mundo Con todo el mundo, con todo el mundo Venos contigo, venos contigo, venos contigo ¡Epa! Te marchaste sin decir adiós Y ahora conmigo quieres regresar Déjame solo, estoy mejor sin ti Buscaré a otra que me hagas feliz Déjame ir, déjame ir Al decir que te quiero, prometí un miedo Porque solo causaste un gran dolor Esta noche no quiero usar más en ti Bailaré con todas las chicas de aquí Bailaré con todas las chicas de aquí Con todo el mundo, con todo el mundo Todo el mundo, con todo el mundo Con todo el mundo, con todo el mundo Venos contigo ¡Oh! 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 Ya me voy aик discutir ¡Epa! Te recuerdas cuando yo te quería Pensando en ti noche y día Entonces tú te fuiste Y antes yo me sentía triste Pero ahora me siento mejor Y mi corazón no tiene dolor Yo sé que tú quieres bailar conmigo Pero no quiero bailar contigo Al decir que te quiero Cometí un error Porque solo causaste Tanto dolor Esta noche no quiero Pensar más en ti Bailaré con toditas Las chicas de aquí Con todo el mundo Con todo el mundo, todo el mundo Con todo el mundo, con todo el mundo Con todo el mundo, con todo el mundo Con todo el mundo, con todo el mundo DJ Darwin, el asesino